Este preacuerdo, este acuerdo preliminar que se completará, esperemos, en septiembre con un acuerdo más definitivo, nos parece destacable por parte de los residentes de la Comunidad de Madrid. Estamos parcialmente satisfechos con este acuerdo, ya que en base a la negociación hemos tenido que renunciar a varios puntos que considerábamos importantes, pero hemos conseguido otros tantos también muy reseñables. Pues el preacuerdo consta de tres pilares fundamentales, mejoras en jornada laboral, garantizando que se pueda descansar después de las jornadas de guardia de 24 horas, por ejemplo. Se han garantizado espacios de descanso dignos para terminar la vergüenza de las camas calientes en los hospitales públicos de la comunidad. También el punto formativo, una mejora de la oferta de cursos que se ofrece al personal en formación residente. Y por último, una mejora retributiva de 2.600 euros al año para todos los residentes de la Comunidad de Madrid. Sí, se va a pagar el 100% de las dos pagas extraordinarias que tenemos como cualquier otro empleado público, que esto era algo que ya se abonaba en muchas comunidades autónomas, y la Comunidad de Madrid iba un poco por detrás y se ha conseguido que se igualen ese punto. Después de una dura negociación, pues por ejemplo hemos tenido que renunciar al abono de trienios, pedíamos el abono de transporte, como se paga en otros hospitales, pedíamos una regulación más exhaustiva de nuestra jornada laboral, que han quedado relegadas o aparcadas por el momento. Sí, por supuesto, esta renuncia es provisional y en septiembre retomaremos las negociaciones para desarrollar este preacuerdo.